Un especial saludo y agradecimiento por la organización de este evento al doctor Jairo Acosta, Procurador Delegado con Funciones de Coordinación de Intervención ante la JEP, a nuestros Procuradores Delegados con Funciones de Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alonso Pío Fernández, Procurador Primero Delegado, Uldi Teresa Jiménez, Procuradora Segunda Delegada, a Cristian Wolfram Gustierrez, Procurador Tercero Delegado y a todo su equipo de trabajo, un agradecimiento por la organización de este evento al doctor Luis Guillermo Guerrero, Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda y Exmagistrado de la Corte Constitucional, un saludo a todas las víctimas y representantes de las diferentes organizaciones, representantes de víctimas que se encuentran hoy presente como son Mil Víctimas, Fumbides, Corporación Gira Castro, Corporación Afrocolombiana Hileros, Corporación Colectivo Justicia Mujer y Sistema Mujer. Un saludo a los representantes y equipos de trabajo de las instituciones no gubernamentales, nacionales e internacionales como son la Organización Internacional para los Migrantes, y FIT, Abogados Sin Frontera, Justicia Rápida de los Países de Suiza y Alemania, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Instituto Capaz, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPOEA y Misión de Verificación de las Naciones Unidas. A nuestros procuradores delegados, procuradores judiciales y demás funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que hoy se encuentran presentes y también a los que se encuentran conectados a través de los medios virtuales, un saludo muy especial, así como a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Defensa, Unidad de Víctimas del SENA, de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB, e integrantes de las Fuerzas Militares. A los delegados y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a los personeros, todos de la ciudad de Ibagué, Manizales, Neiva, El Espinal, Chaparral y Cajamarca que también se encuentran hoy acompañándonos. A todos los docentes y representantes de la academia que se encuentran también presentes en este evento. A todos los funcionarios y las funcionarias de la Alcaldía de Neiva e Ibagué. Y un saludo también muy afectuoso a los medios de comunicación que se encuentran presentes y a todos y a todas los que se encuentran conectados a través de los diferentes canales virtuales de la Procuraduría General de la Nación. Quiero en primer lugar decirles que la Procuraduría General de la Nación debe mostrarse no sólo desde la capital o desde el centro, debe mostrarse muchísimo más desde las regiones, desde sus municipios, desde todos los lugares de Colombia. Y por eso agradezco al señor gobernador y al señor alcalde del Tolima y de Ibagué por habernos ofrecido su casa para comenzar a mostrarnos desde las regiones y a mostrarnos desde una visión distinta a la que se puede ver desde el centro del país. Agradezco habernos ofrecido su casa y habernos ofrecido su hospitalidad. La Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público y en cumplimiento del mandato que le confiere la Constitución, busca siempre promover la debida atención, la debida asistencia y la reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado. Por eso la importancia que le damos desde la Procuraduría a la necesidad de construir y además promover espacios de diálogo, espacios de reflexión para poder lograr la mayor satisfacción posible en la obtención de los derechos de las víctimas del conflicto. Con este primer Congreso de Justicia Transicional esperamos aportar a la finalidad de la justicia transicional materializando en por lo menos cinco aspectos fundamentales. El primero, la garantía de los derechos de las víctimas. El segundo, reconocimiento de la verdad por parte de los excombatientes que se acogieron así como a de los agentes del Estado y los terceros responsables. En tercer lugar, la aplicación de una efectiva justicia con criterios de reparación, pero además con criterios de restauración. En cuanto lugar, luchar por la garantía de no repetición. Y en quinto lugar, importantísimo para la Procuraduría, la incorporación en todo el proceso de un enfoque diferencial y un enfoque de género. Bajo ese contexto, nuestro objetivo, más allá de la función constitucional que acabo de mencionar y le asiste la Procuraduría, no es otro que promover al máximo la participación procesal efectiva. Efectiva, repito, participación procesal efectiva de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lograrlo, lógicamente, en colaboración y en armonía con la propia Justicia Especial para la Paz. Es prioritario, es fundamental, trabajar en los territorios donde el conflicto quedó afectado con mayor intensidad, propender también por la eliminación, por la supresión de la impunidad, fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, ayudando a eliminar las barreras existentes y especialmente tratando al máximo de lograr una justicia transformadora y una justicia totalmente integral. Ese ejercicio nos debe conducir, lógicamente, en un país como el nuestro, en un desarrollo económico y social de las comunidades, en la consolidación clara de procesos de reparación de las víctimas y también en la necesidad clara de reintegración de los comparecientes. Por esa razón y con ese propósito, el pasado 8 de noviembre le hicimos un llamado afectuoso, caluroso y en trabajo conjunto a los comparecientes ante la JEP. Pero se lo hicimos con contundencia, con una reclamación fuerte en nombre de todas las víctimas, solicitándole la preocupación que tenemos por el escaso aporte de verdad y por la ausencia de reconocimiento de responsabilidad en relación, sobre todo, con hechos de violencia sexual y de violencia basada en género. Sí, nos preocupa que la falta de verdad en estos temas, en este específico tema, además de otros, nos lleve o conlleve a invisibilizar la violencia, esa violencia de género, esa violencia sexual que ha sido utilizada como arma de guerra a lo largo de estos últimos años. Con las víctimas, que son actores centrales del sistema integral para la paz, tenemos compromisos institucionales, todos, de garantizarles sus derechos. Y como Procuraduría, estamos presentes, no sólo en el ámbito de la intervención, sino además apoyando su participación mediante jornadas, muchas ya, de pedagogía y de apoyo a su acreditación, así como en la presentación de los informes ante la Justicia Especial para la Paz. Hemos intervenido y ayudado y estando armónicamente con la JEP en muchos campos. Por decir algunos, podríamos manifestarles que hemos venido interviniendo ante todas las salas y secciones, buscando siempre, junto con ellos, repito, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía del orden jurídico. Bajo esa línea, el 3 de agosto del año en curso, solicitamos a la JEP, quien está ya también trabajando en ello, con la misma preocupación y la misma intensidad, en la apertura de cuatro macrocasos, luego de realizar un detallado análisis cuantitativo y cualitativo, en el que identificamos la magnitud de la sistematicidad de las prácticas criminales relacionadas con cuatro temas fundamentales. Uno, la desaparición forzada. Dos, violencia sexual y violencia de género. Tres, desplazamiento forzado. Y cuarto, medios y métodos de guerra ilícitos. Sabemos que la JEP está analizando esa solicitud y sabemos también que está muy atenta para resolver en pocos días cómo se tratarán esos hechos dentro de la jurisdicción. El pasado 24 de noviembre, le recordamos a la JEP la necesidad de seguir trabajando y en la posibilidad de esos cuatro macrocasos, solicitud que se hizo con los procuradores delegados, ante la JEP. También hemos intervenido en más de mil trescientas audiencias para hacer control sobre los aportes de verdad de los comparecientes y hemos participado en más de mil actividades con víctimas en representación también de aquellas de carácter indeterminado. Radicamos más de 70 macroconceptos ante la sala de verdad para exigir que todas las demandas de las víctimas sean resueltas, para exigir que los comparecientes se comprometan en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, para exigir y solicitar a la JEP que realice las adecuaciones típicas correspondientes a los daños que se causaron a las víctimas, para exigir que se reconozcan todos los patrones de criminalidad para garantizar de esa manera la verdad y la no repetición. El compromiso de la Procuraduría, no sólo por ser un mandato constitucional, sino por ser una responsabilidad de carácter personal, es con las víctimas y es un compromiso irrestricto que va de la mano con lo que fue el acuerdo de paz. Siempre estar pendientes de las víctimas. Por eso, dentro de muchas otras directivas que se han expedido durante este año por la Procuraduría General de la Nación, el 17 de noviembre se expidió la directiva 024 de 2021, directiva orientada a establecer lineamientos con el fin de garantizar el cuidado, protección y preservación de cementerios y lugares en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco y con ocasión del conflicto armado. En términos de fortalecimiento de los mecanismos de participación, como Ministerio Público, estamos dispuestos en todo lo que sea necesario para brindarles a las víctimas todas las herramientas necesarias y que nos pidan para garantizar su participación efectiva en el sistema integral para la paz. Por eso, junto con la JEP, en 2021, repito, en armonía, hemos desarrollado 10 jornadas de sensibilización y pedagogía dirigidas a los colectivos de personeros, de víctimas y de organizaciones vinculadas al proceso de acreditación a las víctimas para que puedan acceder con facilidad como intervenientes especiales a una tutela judicial efectiva. También acompañamos de manera coordinada a cinco organizaciones de víctimas en la elaboración de sus informes, informes dirigidos a la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, incluyendo por primera vez los enfoques psicosocial, diferencial y de género, con énfasis en las afectaciones y daños que se causaron a mujeres, niñas y niños víctimas de ese conflicto. Todo ello nos ha permitido identificar oportunidades de mejora en la construcción de esos informes, en el proceso de acreditación y participación efectiva de las víctimas ante el sistema. Nuestra intervención ante la JEP siempre se sigue dando con miras a apoyar la labor que desarrolla esa jurisdicción. Es nuestra visión, es nuestra misión, estar al lado, apoyando a que de la mejor manera posible y con la mejor eficacia y eficiencia se pueda cumplir con ese acuerdo de paz y salga adelante la labor que desarrolla la jurisdicción especial para la paz. Y lógicamente, de esa manera, alcance el sistema, sus objetivos y entreguemos al país los mejores resultados. Por último, debo expresar algo que sabemos viene ya, viene en tiempo rápido y es importante tenerlo claro. Y es el régimen de sanción propia y trabajos, obras y actividades de contenido restaurador, reparador, lo que se llama la STOAR. Eso es una prioridad, una de las prioridades más importantes para el futuro del sistema. Seguiremos entonces trabajando junto al equipo de medidas reparadoras o restaurativas de la JEP, con quienes adelantamos continuos y exitosos encuentros con representantes de víctimas, academia, funcionarios públicos, sobre todo en los departamentos de Chocó, Meta y Antioquia. Y seguiremos trabajando juntos para poder lograr analizar y determinar todo lo relacionado con estas sanciones propias. Para terminar, quiero decirles que la Procuraduría General de la Nación fomenta el entendimiento y fomenta la comprensión. Siempre va a estar pendiente del encuentro entre las víctimas, encuentro entre los comparecientes, entre la comunidad y entre la sociedad en general. Seguiremos cumpliendo nuestra labor, en este sentido, relacionada con el reconocimiento de la verdad y la siempre bien anhelada recuperación de la reconciliación entre todos los ciudadanos. Las garantías de justicia, las garantías de no impunidad, orientan todas y cada una de nuestras intervenciones ante la jurisdicción especial para la paz. Los aportes, los resultados que saquemos de este primer Congreso, estoy segura, seguirán fortaleciendo a nuestro Ministerio Público y llevándonos a aprender cada día más a trabajar armónicamente y solidariamente con las otras entidades del Estado que participan en este bien común de satisfacción integral de las víctimas. Ese trabajo conjunto con seguridad contribuirá a hacer un aporte más fuerte y eficiente frente a la verdad, frente a la justicia, frente al logro de la reparación y a la no repetición. Trabajar entonces todas las instituciones que hoy nos acompañan con sus respectivos representantes por ese fin común como es el de promover la debida atención, asistencia y reparación integral a las víctimas nos deben servir para buscarle el significado a esa frase del hermoso himno Bunde Tolimense que escuchamos al inicio de este evento, cuando dice que lograremos en conjunto que, como dice la canción, la perla se hace buena y alegre el existir. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.